...de la República Argentina. Brutal accidente en parque de diversiones. No, las imágenes son terribles. Salieron ejectados de las sillas voladoras. ¿Se acuerdan de las sillas voladoras? Sí. Delita al par. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. 16 heridos graves. Bien, y esto ocurrió en China. Mirá, siguen las imágenes. Están girando. En las sillas voladoras. Es uno de los juegos más elegidos por todos en todo el mundo. En la Argentina, en Brasil, en China o en Estados Unidos. Son esta especie de calecitas. Comienzan a girar a gran velocidad. Claro, de calecitas que tienen... Mirá, mirá, mirá. ...sillas que comienzan a elevarse casi a la misma altura que el techo... Sí. ...de este juego. A una gran velocidad. A una gran velocidad. Y a una gran distancia. Hace unos años, en Rosario, en la rueda gigante, se desprendió uno, murieron dos chicas. Sí, recuerdo. Y cerraron el parque de diversiones que estaba en el parque Independencia. Hay 16 heridos de gravedad. Acá hay algo que es un agravante. El mismo parque, el año pasado, sufrió un incendio. Y murieron, creo yo, que tres personas. No recuerdo bien el dato. Creo que entre tres y cuatro personas. Antes de reabrir el parque por el tema de la pandemia, hubo una inspección de tachistas, juego por juego. Revisaron que esto no tenga desperfecto. Y mirá cómo terminó.